Gira a la izquierda hacia Inverse Parkway. Continúa por Inverse Parkway 3 cuartos de milla. Continúa por Inverse Parkway 3 cuartos de milla. A un cuarto de milla, gira a la izquierda hacia el Dorado Boulevard. Continúa por Inverse Parkway 3 cuartos de milla. Continúa por Inverse Parkway. Continúa por el Dorado Bolevard, tres cuartos de milla. El Dorado Bolevard, tres cuartos de milla. A un cuarto de milla, gira a la derecha hacia Northwest Seist Terrasi. Después, gira a la izquierda hacia Northwest Seist Terrasi. Después, gira a la izquierda hacia Northwest Seist Terrasi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!